No hay nada secadores de la derecha Con los cantos con su hijo Y es una chica con mi bella esposa, nena La gente, la gente, la gente De que te vayas De que te vayas De que te vayas Una vez más De que te vayas Nunca he de olvidar Me dicen sinceramente Que me he deseado de amar Me cuidas Yo me comprendo Y me cabe perdonar Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre te diré A Dios por vivir Por ese corazón Que me dio tanto Pero hasta no quitar No he ido perdí Perdona y te gaspí Perdona y te gaspí Perdona y te gaspí Te puedes decir Perdona y te gaspí Perdona y te gaspí Perdona y te gaspí No doy lo feliz Perdona y te gaspí Gracias.